José Luis le explicó el complemento indirecto... Digo, cuarenta veces. A ver, ¿cuál es el complemento directo? El complemento indirecto. ¿Vale? El complemento directo de esta oración es el complemento indirecto. Entonces esto tú llegas a la profe de lengua, se lo escribes en la pizarra. Profe, ¿cuál es el complemento directo de esta oración? Y te quiere, te ama. Tú le dices a tu profe y te ama. Te garantizo que te ama. Dices, coño, este tío... No, no te lo va a probar, pero te ama. Ojo, este tío... Me gusta. Piensa y cosas guay.